2 personas se despedirán de la competencia Va a ser un show exclusivo El león y la máquina, cara a cara Tienen este miércoles de doble eliminación en la semana final Voy a tener que salir a pelear así, dar lo mejor de mí en el circuito y en la puntería A poco del igual, a poco del uno Muy complicadas, entonces hoy me desperté con mentalidad de guerra, con mentalidad de darlo todo ¿Cuántas historias, anécdotas han dejado estas dos chicas? Venga, 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 venga Todo por los 200 mil dólares Vaya a predecir que estamos viviendo ¡Vámonos, tío, vámonos, vámonos! Este duelo de eliminación quedará para la historia Señores, ¿cuántos dramas se viven este miércoles de doble eliminación? ¡Viva la pena! ¡Viva la pena! Gracias por ver el video.